Hola, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy se invitaron y estoy muy emocionada porque yo soy súper súper fan de CSGO. Entonces, para mí es un favor de estar aquí y pues muchas gracias a todos por venir. Y quiero que sepan que CSGO es de las agrupaciones latinas más importantes del momento. Reggaetón lento, que todos conocemos esa canción. A todos nos pone a bailar como locos. Superó mil millones de reproducciones en YouTube. Es impresionante. Han tenido firmas de octógrafos en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y próximamente van a visitar Europa, la van a romper por allá. Van a ir a España, van a ir a Suecia, van a ir a Alemania, van a ir a Italia. Porque en Europa escuchan reggaetón y de verdad se ponen locos. Y pues, estoy muy emocionada de estar aquí, así que por favor démosle un fuerte aplauso a los talentosísimos y guapísimos CSGO. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué te daño que ap기자? ¡Mar we the sun! ¡Mar we the sun! Oigan, de verdad estoy muy emocionada por estar aquí Ustedes ya lo saben, soy su fan número uno Y qué bonito que hagan música tan cool, que nos haga bailar a todos Yo soy muy fan de la música y amo que nos transmita alegría Y es exactamente lo que ustedes hacen con su música Siempre que todos que escuchamos y en sí nos ponemos a bailar Nos dan un momento de alegría y de verdad, muchísimas gracias por eso Y felicidades por tantos éxitos Y México los ama, con todo el costado, los amamos Y pues quiero hacerles unos regalitos Yo tengo el honor de presentarles el día de hoy Unos premios porque se lo merecen Y pues el primero Sí, 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 agarra El primero Al frente chicos Al frente Es Disco de Oro por el Album Ciencio Por acá Claro Es que no se acaba esto Ok, tenemos otro por acá Y es Disco de Cuadruple Platino por el sencillo Hey DJ Fit y Ander Que buena canción, Dios mío, buenísima Hola, no se aplausos aquí por favor Muchas felicidades Grand, grandiosa canción, hey, o sea, increíble Sigue la cosa, aquí no para esto Bueno, por acá tenemos Disco de Oro por el sencillo Mamita ¡Aplausos! ¡Qué emoción! Ya sé que temprano La emoción Ya les digo Sigue ganado premios Emoción, por favor Mamita Es de mis canciones favoritas de la vida O sea, qué buena canción Pero todavía no acaba esto Continuamos ¿Están felices? Quiero emoción Quiero más emoción que ustedes ¿Qué está pasando? Ahorita les voy a dar aquí Continuemos, continuemos Ok, el cuarto que tenemos por acá El Disco de Oro por el sencillo reggaeton lento Rimi Cienció Big Little Me ¡Veando más que guapos! ¡Qué emoción! Ok, listos y preparados Vean lo que sigue Ok, de este lado Tenemos Preparados todos Disco de Diamante Más Platino Más Solo Por el sencillo reggaeton lento ¡Veando! ¡Veando! Ok, Disco de Diamante Más Platino Más Solo Por el sencillo reggaeton lento Ustedes rompiendo a la luz Un aplauso por favor Oigan, pues yo creo que es hora de lanzarles el micrófono a ustedes para que digan unas palabras que yo creo que están ansiosos ¡Foto! ¡Solondos! ¡Sí! ¡Angaf! ¡F najos! ¡F любой, un lado! ¡4! ¡Solondos! ¡2! Chicos, ¿les parece si me ayudan a tomar los reconocimientos para que salgan de la comida? Migo, un poquito para el suelto para que uno... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete noeurs! ¡Suscríbete! ¡Hacera! Otra para acá, a este lado. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A este lado, joven! ¡A este lado! ¡Gracias, gracias! Se les va a hacer una foto más con los reconocimientos. Si usted nos regala una foto, mira... ¡Cierto! ¡Ya no quiere! ¡Cierto! 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 ¡Fuero! ¡Fuerro! ¡Fuero! Gracias, Giselle. Y finalmente, chicos, la última competición. Si me ayudan, pará las cámaras a subir sus reconocimientos para que los tomen allá. Exacto. Muchísimas gracias. Ahora sí ya regresamos. Bienvenido, bienvenidísimos. Ya, ya. Igualmente, me encanta verlos. Oigan, nos dan las palabras ahí. Qué emoción. ¿Algunas palabras de bienvenida a los medios, por favor? Pues estamos súper contentos de estar aquí. Sabemos que están celebrando el Día del Niño, así que qué emoción. Y nada, de verdad que no esperábamos esto. Nos sorprendieron. Siempre es una bendición volver a México y que nos reciban con los brazos abiertos, como siempre. Así que muchísimas gracias por todo ese cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos con la primera pregunta, por favor. Chicos, por acá. Bienvenidos a México. Fernando Blanquia, Menea y Entretenimiento. Dos preguntas. La primera, ¿cómo ha sido esa conjunción, esa transformación? ¿Cómo han manejado ustedes el éxito? Ya se van a Europa también. Y la segunda, ¿qué significa México en su carrera? En todos los ámbitos. Gracias. Bueno, pues hemos recibido el éxito con los brazos abiertos y siempre con mucha serenidad, tomando todo con mucha calma, sin creerte todo lo que está pasando. Porque en el momento en que te crees, te crees todo lo que está pasando, que te crees que lo sabes todo y ahí es donde tu carrera empieza a caer. Y eso lo hemos aprendido gracias a Ricky y a todas las personas que nos rodean, que siempre nos decaen que a mucho lo unirla y mantenerlos bien bien puestos en la tierra. Y nada, muchas cosas buenas están pasando, gracias a Dios. Acámos de venir de Europa, estamos planeando también nuestro tour para estar en América, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. y estamos planeando visitar muchos países. Y bueno, México para nosotros, contestando tu pregunta, es muy especial. Siempre desde el día uno nos recibieron con los brazos abiertos. Eso es algo que nosotros obviamente estamos muy agradecidos. Y nada, aquí las ciencias son muy cariñosas siempre. Mira, aquí está la muestra, ¿verdad? Mira, así que muchas gracias. Gracias. Hola chicos, buenos días. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera, Ricky Martin siempre ha estado detrás de ustedes, han unido mucho con él. ¿Cuándo los vamos a escuchar, hacer una colaboración con él? La segunda es con respecto a sus fans. Tienen un fandom muy cariñoso, si nos pueden compartir una anécdota que hayan tenido, que recuerden con mucho cariño. Aquí hay una muy buena. Aquí hay una muy buena. Bueno, pues mira, obviamente, como dice... Respondiendo a tu pregunta, mi amor, sí, pues nos encantaría poder tener algo, un sencillo como Ricky o alguna canción, nos encantaría. Ten planes, si yo quiero, en un futuro. Y respondiendo a tu pregunta, han pasado muchas cosas con la ciencia, la verdad que han tenido muchas experiencias muy lindas, pero la más loca, yo creo que fue aquí en el auditorio nacional, que acabamos el concierto, y estábamos entrando a los vestidores, pues a los camerinos, que estábamos cambiando, que estábamos cambiándonos. y obviamente, pues estábamos en ropa, pues en español, no, en ropa interior. Y escuchamos, yo de repente, o sea, yo lo escuché, yo escuché que hubo una voz, como que nada por ahí, que decía, ¡Foto! ¡Foto! Hay una voz que escuchábamos a lo lejos, que decía, ¡Satiel! ¡Satiel! Y yo, eso era Satiel, pues, porque pensábamos que, pues, no éramos, pensábamos que era uno de nosotros, pues lo regresamos a ver, y no sabemos quién era. Nos seguimos cambiando, y ya la tercera vez que nos lo llaman, pues lo llaman a Satiel, regresamos a ver arriba, y estaban en las dutos de ventilación, había tres niñas con los celulares. Imagínate, y nosotros en España, los menores, pues obviamente nos cambiamos, después las bajamos, nos tomamos la foto, y le borramos los videos, obviamente, las fotos que tenían en el celular, pero nos tomamos una foto con ellas, y se terminó, así ya. Así es, la mamá. Estábamos calientes aquí, ¿no? Yo creo que la mejor experiencia ha sido aquí en México, con el rapón. Sí. Hola chicos, me llamo Tori Lamol, vengo del equipo de Arturo Macías, y mi pregunta es, ¿qué vibra, o qué ambiente, le gusta tener en el estudio, mientras graban un sencillo, o el álbum? ¿Qué vibra? ¿Cómo? Ajá, ¿qué vibra, qué ambiente? Diferente vibra. Bueno, dependiendo, dependiendo de la canción, a nosotros nos encanta, cada vez que entramos en el estudio, siempre está la luz, se prendía. Y nosotros siempre, vamos a la luz, la apagamos, la apagamos toda la luz, la apagamos los colores, sí, los colores, más, más, más en el, donde está el micrófono para grabar, ahí va a apagar la luz, para cuando te vas a, cuando vas a grabar, apagar, apagar la música. Pues sí, como se me apagó el micrófono. Pero sí, es más, es más eso, ya lo dijeron todo. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Hola, buenos días, acá de este lado. Esta pregunta es en especial para Poe. Poe vemos en una faceta muy diferente en ti, algo más atrevido en la cuestión de los videoclips, en especial en el de solo yo. ¿Cómo fue para ti en grabar una escena que de verdad ha sido muy hablada en cuanto al tema de tu ciencia? Pues fue divertido, en verdad sí fue un reto, o sea, pues porque ese fue mi primer beso, entonces, estaba un poco nervioso, pero me estaban diciendo el equipo, como hacer, y todo eso. Es un experto, no mentira. Pero fue un videoclip muy, muy, muy cool, muy, más o menos intenso en esa parte. Gracias. Por acá, de Beat News, chicos, muchas felicidades por los reconocimientos, que tienen. En esta ocasión, están presentando un nuevo álbum. ¿Cómo definirían ustedes el ADN musical de este nuevo álbum? ¿Y qué es lo que cada uno aportó en específico? ¿Qué sienten que le haya dado esencia? Pues mira, este álbum es un álbum muy, es especial para nosotros. Uno, porque estuvimos más involucrados en la composición musical, en la toma de decisiones musicalmente, y aparte, por eso lo sentimos muy de nosotros, y aparte, exacto, exacto, por eso se llama Ciencio. Y aparte, también estuvimos viajando durante viajes, durante el tour de Más Allá Tour, entonces, mientras estábamos en gira, estábamos entrando al estudio, y grabando canciones, buscando canciones, componiendo, y fue un proceso que nos ayudó mucho, yo creo que es el primer paso que vimos en composición, y nos encanta, es un CD con mucha música fresca. Hola, chavos, acá, le disculpe que no me pare, no, tranquilo, tranquilo, compañeros, no, 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 oigan, eso de estar involucrados en decisiones, en decisiones musicales, en cuestiones de composición, más allá de eso, bueno, ustedes de una u otra manera son herederos, por así decirlo, o continuadores de una tradición de fanboy, desde hace 30 años, con menudo y todas estas cuestiones, pero, ¿cuál es la aportación lírica, la aportación musical, y sobre todo, la aportación pensante, para su público? Pues, mira, pues, mira, en el CD, escribimos dos canciones, tenemos dos canciones, las cuales nos metimos con, con el equipo de Icon, a escribir Bonita, y no me sueltes, esas dos canciones, son muy especiales para nosotros, porque, las empezamos desde cero, empezamos desde cero, con el, puso, Monsti, puso el Pi, estamos todos en un cuarto, y simplemente tirando ideas, tirando ideas, escribiendo, metiéndonos a grabar, coro, precoro, y verso, y verso, y la verdad que, yo creo que, lo que escuchas en estas dos canciones, es, es nuestra, nuestra esencia, es lo que nosotros, pues, somos como ciencia, un poco de, de balada, un poquito de, de romanticismo, con un poquito de movimiento ahí, bueno, y que le gusta a la gente, que es algo fresco, que queríamos darle al público, pero, nos encanta, es algo que, 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 que nos encanta poder vivir, es una experiencia muy increíble, poder escribir y poder, aprender cada uno. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuenta algo, por, por la diferencia de países, la diferencia, somos cinco mentes diferentes, o sea, 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 ¿cómo le hacen para conservar a los chicos sencillos que eran antes de la toma? Porque ahora, pues, viven entre aviones, hoteles, países, y sobre todo, los miles de comentarios, de tirojos, de adoraciones, de millones de fans en todo el mundo, ¿cómo no perder el suelo? Y que además, aprovechando que estamos en el Día del Niño, ¿cómo le hacen para no perder al niño que llevan dentro? Bueno, qué lindo, qué lindo. Yo todavía soy el Niño. No, pero es increíble todos esos mensajes que nos mandan, las sienciones, todo el apoyo que hemos recibido de todo el mundo, contando a México, o sea, Latinoamérica, en general, Europa, son siempre, la verdad, que nos sorprenden cada vez que vamos a un país, siempre nos reciben con muchísimo cariño. Yo creo que lo que nos mantiene así, con los pies puestos en la tierra, es nuestra familia. Nuestra familia siempre está ahí, apoyándonos, nuestras raíces, también, y Ricky, y Ricky siempre nos está, le recalcando siempre mantener los pies puestos en la tierra, y eso. Y también que lo vemos a través de cómo él actúa, cómo él vive, yo creo que él es tan sencillo y tan transparente, que nosotros queremos ser como él, queremos seguir ese camino y con esa trayectoria tan grande que tiene, esa carrera tan larga que tiene, ¿quién no quiere ser como Ricky Martin? Y en verdad, yo creo que eso es lo que más nos ayuda a nosotros para seguir, para seguir con los pies puestos en la tierra. Por acá chicos, Jonathan Comuri, de la revista Para Ti, siguiendo con la línea del Día del Niño, me gustaría que me comentaran si tienen alguna golosina que les gustara mucho cuando eran pequeños, y también, ¿qué consejo le dan a todos los niños que como ustedes sueñan algún día en llevar su música a todo el mundo? Bueno, el chocolate, ay, el chocolate es lo mejor, te lo digo, de niño y ahora todavía. Y ahora, sí. Yo no sé si es que aquí exista, pero ya me puse un dulce de Ecuador que se llama Tango, o Manicho, no sé si existe aquí, pero es delicioso, así que una vez, pues, pucha, papá, por el barato. No, ¿qué consejo le dan a todos los niños? ¿Qué consejo le dan a todos los niños? ¿Y cómo era tu primera pregunta? Que nunca ha sido mucho de dulce y esa cosa. Ah, yo sí, las donuts. No, 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 la otra pregunta era, el mensaje para los niños. Ah, el mensaje para los niños. Nada, aprovechando que estamos celebrando el Día de los Niños, obviamente, a los niños les queremos decir que, que siempre sigan sus sueños, ser soñadores, aunque no parezca, es algo, es algo real, cuando tú, tú quieres lograr algo, y tú crees que lo puedes hacer, lo puedes lograr. Así que los invitamos a que sigan sus sueños, igual como nosotros, es una experiencia hermosa, poder seguir tus sueños, es una aventura, y los invitamos a que lo hagan, y lo hagan sobre todo de corazón, y se lo disfruten mucho. ¡Chao! 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 Ahora, ya no estoy en la prensa escenario, recordando el Día del Niño, me gustaría saber, en fin, ¿qué canción es con la que ustedes crecieron? Porque yo recuerdo un pocito de reggaetón, y sí me dejó como en shock, un niño de 10 años cantando reggaetón, porque es una época cantada, o no sé, 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 ¿ustedes qué canción cantaba de niños, o no sé? ¡Chao! ¡Chacho, hablaste rápido! Yo cantaba de... No, no, tenía una... No, tranquila, bueno, yo pasaba... Con mi burrito saboteo, ¿Sabes algo más? La cucaracha, la cucaracha... ¿Estas cantaban de niños? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos la criatura! ¡Pum! 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 No sé si sepan que hoy el grupo NSYNC le van a dar a su estrella del Mujer y un grupo of G, si alguno de ustedes fue fan de NSYNC, si tienen algunas palabras para NSYNC, no sé. Bueno, sí, se lo merecen, en verdad se lo merecen, somos unos guidos, nosotros desde pequeño seguimos NSYNC y nosotros somos muy fans de NSYNC, de todo ese tipo de boy bands, yo creo que de ellos nosotros nos guiamos, nos inspiramos de cada día, como ellos viven, como ellos se presentan en escenario, como ellos son con cada uno de ellos, y en verdad son súper grandes, se merecen eso y más. Aquí al diante, chicos, por favor. Buenos días, mi nombre es Carolina Figuera, de Kessie Hit. Hola. Tengo dos preguntas. La primera, recuerdo bien que en un Instagram Story estaban grabando una parte del disco aquí en México y les tocó sentir alguno de estos temblores. ¿Podrían platicarnos cómo fue eso? Y la otra es, ¿cuándo venimos nuevamente a NSYNC aquí en México? Gracias. Bueno, ese mismo día yo y Joel estábamos en el piso 21. Y yo recuerdo que yo estaba acostado, yo estaba acostado y era, o sea, nunca había pasado por algo así. Y yo siento que la cama se mueve. Y yo pienso, ¿uno de esta gente me estará moviendo la cama? Y veo que la lámpara también se empieza a mover y me asusto y mi mamá me llama y me dice, Nacho, vamos a salirnos aquí porque esto es un temblor. Y asustadísimo, vimos que Joel nos tocó la puerta. Salí sin sandalias y nada. Pero qué feo se sintió eso, la verdad. Nunca había sentido cosas en mi vida. Y nosotros en el estudio estábamos grabando, nosotros tres estábamos grabando. Y en un tercer piso. Y también era un poquito fuera de la ciudad, no nos sentimos tan fuertes. Pero sí como que estamos como, oye, pero ¿qué es lo que te pasa? Estaba sentado en la silla, en la silla con los proyectos. Sí, en otros, pero ¿qué es? Efectivamente estamos grabando una canción que se llama Mala Actitud. Mala Actitud. Me acuerdo. Bueno, me acuerdo perfectamente. No, no me voy a perder. Sí, es una locura. ¿Y cuál es la locura? Se manda a regresar a México. A México estamos planeando, sí. Sí, pronto regresar, no podemos decir fecha ahora, pero si estamos planeando regresar pronto, son pendientes. Gracias. Justo aquí enfrente, son tres puntos muy rápido. Uno, cuéntenos del premio Billboard que acaban de recibir. Dos, van a tener firma o toma de fotos aquí en México. Nos recuerdan día, lugar y hora. Y tres, nos puede decir cada uno, ¿quién les gustaría que ganara el Mundial de Fútbol? ¡Oh! ¡México! ¡Buenas preguntas! ¡Buenas preguntas! ¡Buenas preguntas! ¡Buenas preguntas! A mí me gustaría que ganara Brasil. A mí, obviamente me encantaría, hoy me encantaría México, pero también yo lo veo muy potente a Alemania. Hasta hoy. ¿Y ustedes dos? Yo voy por quien gane, yo no soy muy fácil. Los Miami, yo no soy muy fácil. Yo voy por los Miami. ¡Buenas preguntas! ¡Buenas preguntas! Sí. Sí. Y la otra, la rica en México. La otra pregunta es... El premio Billboard y también la toma o firma que van a tener en México. El premio Billboard, en verdad, nosotros nos sorprendimos, no esperábamos que vamos a ganar ese contacto artista tan grande. Nosotros admiramos a esos artistas de pequeñito, a nuestro padre, a todo el mundo, a toda nuestra familia. Y, en verdad, nunca estar en tan solo en la categoría de ellos fue una bendición. Y ganarnos ese premio fue grande, gracias a la ciencia y gracias al Billboard y todo el equipo de nosotros. Y firma de autógrafo, en las redes sociales. ¿Y el 3? ¿El jueves? 3. ¿El 3 de mayo? ¿El 3 de mayo? ¿El 3 de mayo? Perdón, porque tenemos muchas cosas así. No sé. ¿El 3 de mayo? ¿El 3 de mayo? Plaza Quil. Plaza Quil. Plaza Quil. Plaza Quil. Eso. En la plaza 3 de mayo. La plaza. La plaza. ¿El 4 de mayo? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El 3 de mayo. El 3 de mayo, la plaza. Huicuico. Huicuico. Gracias. Gracias, gracias. Chicos, ¿qué tal? Fel palacio para Flash Magazine. Primero que nada, se ven muy bien con tu nuevo look. Gracias. Y vienen regresando ganadores de Billboard, vienen regresando de una vida de profesión por Europa. ¿Qué sigue para Ciencio? Quiero saber si les gustaría o ya hay planes de participar en una serie, una película, un reality show. Pues mira, sería bueno. En vez de estar buscando para muchos, ya no estamos preparando para todo eso, para películas, series, queremos grammy, queremos muchísimas cosas viajar en el mundo. Ahora como estamos promocionando nuestro álbum, Ciencio, estaremos por aquí por México, estaremos por Argentina, Brasil, estaremos por primera vez, vamos para Tokio, me invitaron para Tokio, estamos súper ansiosos de llegar y muchísimas cosas, estamos planando muchas cosas y volver aquí a México pronto, estamos planando muchas cosas, son pendientes a las redes sociales. ¿Qué tal? Aquí está el de frente, Roberto, primero que da, pues felicidades, lo que ha significado esto. A lo largo de estos dos años, una carrera que está en ascenso y eso es lo que quiero preguntar, si en algún momento, en estos momentos, si la siguen, se están creyendo que están viviendo este momento de manera tan repentina. Y la segunda pregunta vendría siendo a propósito del Día del Niño, ¿qué les dirían si se encontraran con ese niño, el niño de 5 o 6 años que fueron ustedes en algún momento? ¿Qué les dirían? Bueno, primero, la verdad es que todavía no nos creemos todo lo que está pasando en dos años, mira la locura que ha sido este sueño de nosotros, Ciencio, ha sido una bendición para nuestras vidas y para las personas que están alrededor de nosotros. Nos ha cambiado literalmente la vida, y sí, todavía, todavía no entiendo el punto de que lo digerimos porque ha sido tan poco tiempo que todo ha pasado así rapidísimo, pero nada, hay que darle la gracia a todas esas personas que siempre nos apoyan. Y bueno, el niño que está, que estaba, el niño, si lo encontramos, el niño de nosotros, no sé, yo diría que siguiera soñando con algún día hacer música porque algún día lo va a lograr. Que siga luchando, que siga siendo luchador, que siempre, que siempre, que va a ser, que va a ser. Que nunca dejes de soñar.